¡Fora! ¡Fora! ¡Cauma! ¡Córrename! ¡Cáleme! ¡Cauma! ¡Cáleme! ¡Córrename! ¡Córrename! ¡Plujo! ¡Despeje! ¡Apa te sale! ¡Una vez se usen! ¡Majemos! ¡Pors Haniél! las está alegando green a 6 1 i ah ah oh Venlo Renan, venlo Renan. Volta, volta. ¡Ajuda, ganando! ¡No puedo! ¡Deu! ¡Deu! ¡Demora no, no demora! ¡Suscríbete! ¡Golta! Cinco minutos de parceria. ¡Para queра! POR Noticias de la ReadingCon! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se alcança! ¡Para, por favor! ¡Para, para el partido! ¡Para, para el partido! ¡Para, por favor! ¡No gol! ¡Deixa bien! ¡Deixa bien! ¡Estamos hablando de hablar, rapaz! ¡Calma, calma! ¡No pasa! ¡No pasa ahí! ¡No pasa, no pasa, Renan! ¡Valeu, valeu! ¡Valeu! ¡Valeu a bola, mano! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a bola! ¡Vale a bola! ¡Tá errado, Renan! ¡Está errado! ¡Ahí, Pietro! ¡Vale a ver, Renan! ¡Eita! ¡Deu, Renan! ¡Levanta, Renan! ¡Deu! 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 ¡Demora! ¡Calma, calma! ¡Trabala a bola! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡B ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora, mejora, mejora. El señor se ha llevado a la mano. 14, 15, 15, 15. ¡Booaa! ¡Booaa! Ahora, ahora, trabaja! Deu! ¡Deu! ¡Arrendan! ¡Puncha, arrendan! ¡Dá un pase cerro! ¡Pase! ¡Pase! ¡Gracias! 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 ¡Estamos perdidos! ¡Sabemos este aluno! ¡Vamos para la, vamos para la ver el time! ¡No vien, Renato! ¡Tira, tira! ¡Gracias! ¡Ai! ¡Ago! ¡Fue! ¡Fue, deixa! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, ¡trabala, ¡trabala! ¡Bora Renan, ¡descipa Renan! ¡Alguien es cuadro, alguien es cuadro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Quién te pisa en esta bola? ¡Dominas! ¡14 Renan! ¡14 Renan! ¡Vá a pé! ¡14 Renan! ¡Vale! 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 ¡Domina! Calma, calma ¡Vale! 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 ¡Aquí encima, Renan! ¡Aquí no está parado! ¡Apólo no meu cupre觉得! ¡Cuando a bola lateral! ¡Desanima, NAN! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor de la venta! ¡Señor! ¡Señor de la venta! ¡Señor de la venta! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor de la venta! ¡Voy para la venta! ¡También! ¡Trabala! ¡Trabaja Renan! Pelo amor de Deus mano ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! . . ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Más, más, más! ¡Vamos! ¡Drive-a! ¡Quién! ¡Vamos, tira! ¡Cállate, estáp x, viene! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Equipe es! ¡Equipe es! ¡Vamos, viene! ¡Vamos! ¡Tira, sencora! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.